¿Sospechas que puedes tener dislexia pero no estás seguro? Para saber con seguridad si eres disléxico es necesario que un profesional te haga un diagnóstico, sin embargo, te voy a indicar los síntomas más frecuentes de la dislexia en adultos para que puedas reconocerla y valorar hasta qué punto está interfiriendo en tu vida. La dislexia no es una enfermedad, simplemente es una manera distinta de procesar la información que afecta sobre todo la lectura y la escritura. Además, tiene un gran componente hereditario. Si uno de los padres o un familiar cercano tiene dislexia, es muy probable que uno de los hijos la tenga también. A menudo viene de la mano de otros trastornos. Uno de los más frecuentes es el TDAH, aunque también puede venir acompañada de altas capacidades. Los síntomas más frecuentes en los adultos son 1. Lectura lenta o incluso buena lectura, pero con dificultad para recordar lo que se acaba de leer. 2. Errores ortográficos, sobre todo con las letras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente, por ejemplo, la G o la J, o la C y la Z o la Q. 3. Errores al escribir palabras visualmente similares, pero con las letras invertidas, por ejemplo, leer SOL en lugar de LOS. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 9. 11. 12. 12. Este es el Dr. que se debe entregar. 14. Dificultad para recordar fechas y horarios, lo que hace que la persona llegue tarde a las citas. 15. En ocasiones le cuesta acceder a las palabras que quiere emplear cuando habla. 16. Sensación de agobio o inseguridad cuando tiene que tomar apuntes. 17. Desenvolverse mucho mejor con las imágenes que con las palabras y a la hora de realizar tareas o proyectos, se siente más cómodo con las nuevas tecnologías que preparándolas de forma tradicional. 18. Tendencia a la ansiedad y a los cambios bruscos de humor. 19. Persona muy sensible. 20. Tiene muy baja autoestima y en ocasiones ha pensado que es torpe o menos inteligente que los demás. 21. Suele tener ideas creativas y originales y buena memoria fotográfica. 22. Pesadillas recurrentes. Si te has identificado con la mayoría de los síntomas, te recomiendo que solicites la opinión de un profesional especializado en dislexia. Si consideras que la dislexia está afectando negativamente a tu vida, merece la pena que te haga una evaluación que confirme o descarte tus sospechas. No lo dejes pasar. 22. La evaluación de la dislexia en adultos suele incluir entrevistas, pruebas de lectura y escritura y cuestionarios sobre el historial académico y laboral. Todas estas pruebas permiten tener un diagnóstico seguro que ayudará a diseñar un plan de intervención adecuado que te hará mejorar. No dejes de hacerlo. Existen muchas estrategias y recursos que pueden ayudar a los adultos con dislexia a gestionar sus síntomas y mejorar. Algunas estrategias incluyen la división de tareas complejas en partes más manejables, el uso de recursos visuales, la práctica regular de la lectura y la escritura o el establecimiento de rutinas claras, pero de esto te hablaré en otro vídeo. Deseo que este te haya resultado útil y si te ha gustado no olvides darme un like y suscribirte para recibir más vídeos que pueden ayudarte. Anímate a dejarme un comentario si has identificado alguno de los síntomas en ti y si te animas dime cuáles son y si crees que la dislexia te está perjudicando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.